La casa de Juan. Dom Juana. Casa. Dom. Casa. 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 Juan. 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 La casa de Juan. La casa de Juan. Dom Juana. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. Dom Juana. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan. Le casa de Juan. Le Andy. Tiene. 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 Habitaciones. Habitaciones Está Lima 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 Perú 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 La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Toda su familia vive en ella. В нем живет вся его семья. Familia 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 Vive 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 Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. V нем живет вся его семья. Toda su familia vive en ella. 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 El padre de Juan es médico. Otec Juana, Vrach Padre Otec Padre 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 Médico Vrach Médico 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 El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Otec Juana, Vrach El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Otec Juana, Vrach El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Trabaja en un hospital. Trabaja. 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 Hospital. 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 Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital. Rаботает в больнице. Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital. Работает в больнице. Трабаха en un hospital. Su madre es profesora. Его мать – учительница. Мадre. Мать. Мадre. 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 Професора. Учитель. Професора. 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 Su madre es profesora. Su madre es profesora. Его мать – учительница. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Его мать – учительница. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Enseña inglés en un colegio. 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 Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. У Juana двое братьев y сестер, девочка y мальчик. hermanos братья и сестры hermanos 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 Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. У Juana двое братьев y сестер, девочка y мальчик. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. У Juana двое братьев y сестер, девочка y мальчик. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico. Son menores que él. Они моложе его. ¿Son menores que él? Son menores que él. Они моложе его. Son menores que él Son menores que él Son menores que él Они моложе его Son menores que él Son menores que él Son menores que él Van al colegio Они ходят в college Van Idти Van 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 al colegio Они ходят в college Van al colegio Они ходят в college Van al colegio Van al colegio Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan Babushka y dedushka, уже очень старые, не работают Abuelos Babushka y dedushka Abuelos 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 Ya Uже Ya 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 Mayores Bольший Mayores 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 Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan Babushka y dedushka, уже очень старые, не работают Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan 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 Juan estudia bachillerato, la secundaria Juan учится в старшей школе, старшей школе Bachillerato Bacalavriat Bachillerato 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 Secundaria Вторичный Secundaria 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 Juan estudia bachillerato, la secundaria Juan estudia bachillerato, la secundaria Juan учится в старшей школе, старшей школе Juan estudia bachillerato, la secundaria Juan учится в старшей школе, старшей школе Juan estudia bachillerato, la secundaria Juan estudia bachillerato, la secundaria Juan estudia bachillerato, la secundaria Todos los días se levanta muy temprano Cаждый день он встает очень рано Levanta Поднимать Levanta 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 Temprano Rana Temprano 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 Todos los días se levanta muy temprano Cаждый день он встает очень рано Todos los días se levanta muy temprano Todos los días se levanta muy temprano Todos los días se levanta muy temprano Cаждый день он встает очень рано Todos los días se levanta muy temprano Todos los días se levanta muy temprano Todos los días se levanta muy temprano Se baña Se cepilla los dientes y se peina Ona moется, чистит zuby y raschosывает волos Baña Cupается Baña 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 Cepilla Cepilla. Ciotca. Cepilla. 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 Dientes. Zub. Dientes. 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 Peina. Griebin. Peina. 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 Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Она моется, чистит зубы y расчесывает волосы. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar. После de desayunar. 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 Primero. Primero. Первый. Primero. 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 τάo. Llewa. Neisi. Llewa. Llewa. Luego. Zaten. Luego. Luego. Llego. Toma. Brall. Toma 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 Autobús 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 Ir Idí Ir 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 Instituto 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 Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Día. 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 Ves día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Ves día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde.